Reducir el brillo en la pantalla de dispositivos celulares, tabletas y computadoras, no exponerse directamente al aire acondicionado, corregir la graduación de los lentes y acudir a revisión con el especialista al menos dos veces al año son algunas recomendaciones para prevenir el síndrome del ojo seco, señaló Ingrid Amparo Quiñones, oftalmóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. La especialista adscrita al servicio de oftalmología del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza apuntó que este padecimiento tiene origen multifactorial y se caracteriza por la deshidratación de la conjuntiva y de la córnea a causa de la evaporación acelerada de lágrimas. Esta pérdida de hijo genera inicialmente varios síntomas como ardor ocular, ojos rojos, comezón y lagrimeo como parte del proceso irritativo, sin embargo también se presentan otras manifestaciones como visión borrosa y ojo rojo crónico. Explicó que actualmente el ojo seco se asocia al uso de dispositivos electrónicos en una población que oscila entre los 20 y los 40 años de edad. No atender este síndrome de manera oportuna su playo puede llevar a ulceración de la córnea, perforación ocular e incluso a la pérdida de la visión. La doctora Quiñones refirió que el padecimiento tenía mayor incidencia entre los 40 y 50 años de edad y 20% de la población lo padecía. En el mismo rango de edad su mayor tendencia estaba en el sexo femenino por la menopausia, pero hoy con los dispositivos va en aumento y ocurre a edades más tempranas. Para Noticieros Expresa TV, Claudia Padilla.